en línea a la Diputada Nacional por la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Diputada, qué placer tenerla. ¿Cómo va? Buen día, Gustavo Tubi, Raúl Vázquez. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Diputada, a ver, primero, su mirada con relación a lo que estamos viviendo. Son momentos difíciles en la Argentina, que evidentemente tienen que ver con los cambios. Seguramente cambios necesarios para cambiar de alguna manera de dónde venimos, pero que evidentemente impactan fuerte en la sociedad. ¿Cómo vislumbra la resolución de todo esto? ¿El DNU, para usted, va a seguir su camino? En definitiva, estas leyes se van a tratar en el Congreso. ¿Cómo analiza el cuadro de la situación que estamos viviendo? Bueno, primero, que la situación que estamos viviendo no es consecuencia del cambio, digamos. Creo que al revés. El cambio es consecuencia de la situación que estamos viviendo, de la inflación permanente, de todo lo que ha pasado en este último tiempo, de que nuestro país no crece desde hace muchísimo tiempo. Digamos, eso hace que se prendan de una vez las alarmas y la población haya dicho, quiero cambiar. Me parece que ahora, el cambio, todo cambio, tiene consecuencias y es difícil de digerir, porque en realidad, viste eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, o sea, ¿por qué hay tantos refranes que se refieren al cambio? Entonces, creo que es doloroso, pero es doloroso en el punto que estamos. Y en el punto que estamos, justamente, es por no haber cambiado, porque se vienen haciendo las cosas en cierta manera desde hace muchísimo tiempo. Y creo que esto que nos interpela, porque cuando uno... El DNU, ahora sigo con, digamos, el camino, pero lo que digo es, cuando uno va al fondo del DNU y empieza a ver un montón de cosas, dice, uy, este privilegio que hay por acá, esta traba que hay por acá, este costo que tiene el ciudadano por acá, digamos, es un trabajo grande el que se hizo y está ahí adentro, y que son cosas, viste, que es como... Esto se hacía así porque se hacía así durante un montón de tiempo y nadie lo cuestionaba. Y creo que es feo que sea en un momento de crisis, pero está bueno que en algún momento analicemos cosas que están hace... Hay leyes del 58, del 74, que se están analizando ahora. Ahora, bueno, vos sabes que yo te entiendo y me parece fantástico. Lo que te digo es, para todo eso, Germana, los tenemos a ustedes, a los diputados y a los senadores. Pero evidentemente, a ver, evidentemente no se ha logrado, no se ha logrado por años de determinadas mayorías en el Congreso, determinados, digamos, acuerdos, no malos acuerdos, digamos, el status quo hace que a veces uno tenga que venir alguien de afuera, como viene mi ley, a sacudir las cosas. Realmente, cuando viste, desde ayer, que estamos estudiándolo, es larguísimo todavía, no pude terminar de analizarlo punto por punto, pero vas a leyes que son viejísimas y que hay algunas que son incluso decreto ley, son de proceso. O sea, realmente es un trabajo profundo el que se ha hecho. Ahora, el DNU va a seguir el camino que siguen todos los DNU. Yo te cuento que en el Congreso todavía hay 102 DNU de Alberto Fernández sin analizar. Durante, por lo menos desde que estoy yo, no se reunió la comisión bicameral para analizar los decretos de necesidad de urgencia. Eso es cierto, sí, claro. Digo, cien, cien. Lo que pasa es que este te impresiona porque hay tanto en uno. Pero viste cuando empiezan con la historia de la cantidad de DNU que ha hecho cada presidente, y eso está en la Constitución. Diputada Germana Figuera, ¿cómo le va? Un placer, Raúl Vázquez, es mi nombre, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Yo la escucho y yo puedo comprender un montón de cuestiones, pero también me gustaría saber cuál es su mirada respecto de, digo, más de una vez hemos criticado con mucha fruición a tanto Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner por la idea de manejar determinadas cuestiones a partir de decretos de necesidad y urgencia. Inclusive desde la Cámara que usted integra se ha criticado mucho la situación de no pasar por el Congreso algunas cuestiones y se ha dicho que esto es dictadura, que esto no se hace, que la dictadura es de izquierda, y un montón de cosas. Yo, como ciudadano, siento que no se está tratando con la misma vara este decreto, que me parece a mí que, de hecho, en principio parece que no pasaría en ninguna de las Cámaras si esto fuera hoy. ¿Qué tiene para decir de eso? Mirá, es esto que decís de la vara, ¿no? Es como que a veces da bronca, ¿no? Digo, porque defender a la República es importante, ¿no? Por lo menos eso que se planteó siempre de... Es fundamental, pero por eso creo que lo que se va a hacer es seguir el procedimiento que corresponde. Veremos cómo termina respondiendo. Digo, a la Comisión Bicameral va el decreto. El decreto, dentro de, bueno, ya ahora siete días, digamos, seis días, seis días, va a estar vigente. Luego, siempre, porque somos una república, puede actuar la justicia y el Congreso tiene su tarea. Pero no es que se haya hecho algo ilegal. Yo hasta ahora entré en todo lo que yo vi, no encontré que haya ni materia tributaria, ni materia penal. Sí, es verdad. Me falta, como les digo, me falta leer todo, pero digo, ¿hay urgencia o no hay urgencia? Para algunas cosas sí, para otras no tanto, ¿no? Bueno, bueno, por eso. Pero viste que el DNU se aprueba entero o no se aprueba. Entonces, te pone en este dilema, cuando te toca votar, ¿lo estás de acuerdo con, no sé, el 85% del DNU? Pero solo tenés una carta, ¿aprobar o no aprobar? Sí, coincido. ¿Cómo hacés? Entonces, sí, creo que no. Uno siempre prefiere el procedimiento de las leyes, pero la verdad es que los tiempos también son importantes. Y nadie nos puede decir que no estamos en una urgencia. La inflación, la situación a la que ha llegado nuestro país, la cantidad de pobres. Entonces, qué difícil, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay que cumplir con la Constitución y eso se está haciendo. Me parece que eso es lo fundamental acá. Entonces, trabajar sobre el fondo. Yo creo que nosotros todavía no hemos tenido reunión de bloque para definir nuestro voto, cómo vamos a hacer. Solo estamos intercambiando, más que nada, sobre lo que te digo, el fondo. Uy, se modifica esto. Nosotros no habíamos tenido acceso a este DNU, pero sí es cierto que muchas cosas que se había planteado dentro de Junto por el Cambio como modificaciones a hacer están. Me pasó a encontrar un proyecto de ley mío. Yo había presentado un proyecto para que los empleados puedan, porque, perdón, había habido un decreto del presidente que decía que el empleado cuando empezaba su primer trabajo o cambiaba de trabajo, por un año tenía que estar en la obra social sindical. No importa que haya trabajado diez años en otro lugar y tuviera, derivara sus ingresos a otros, eso ahora está, esa libre elección. No era justo que tuviera que estar por un año y cuando yo lo presenté, la cantidad de gente que me escribió contando que, por ejemplo, perdía el pediatra de cabecera de sus hijos o su clínico, o sea, hay cosas adentro, la verdad que las hemos planteado todos en muchos de los casos. Entonces, viste, creo que primero que nada tenemos que ver, analizar el fondo, ver si estamos de acuerdo. y luego decidir cuánto nos importa que todo esto se cumpla siempre, siempre cumpliendo con la Constitución, como te digo, no hay materia tributaria, no hay de elecciones, no hay de partidos políticos, no hay penal, entonces, está cumpliendo y creemos que hay una urgencia. Germana, estamos totalmente de acuerdo que la urgencia existe, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que este gobierno recibe un escándalo, es un desastre lo que recibe y esto está absolutamente claro. Pero yo apelo a quizás no solo a la diputada, a la mujer de la política, al ser humano. La situación es muy seria y en algún punto necesariamente, Germán, tiene que haber ciertos límites. Por ejemplo, te voy dando ejemplos concretos. Ayer hablaba con Belocopit que me hablaba de un aumento ahora nomás entre el 50 y el 60% en las prepagas. Esto va a generar que mucha gente se vaya al sistema de salud público que ya está colapsado, por lo tanto va a recibir a toda esta gente que se cae del sistema y va a explotar todo por los años. Hablaba de los pobres, te puedo llevar por donde quiera, porque uno de mis principales capitales es conocer la Argentina en todas sus formas y realmente conozco el sufrimiento de nuestra gente. La gente está pasando mal, entonces digo, en algún punto tiene que haber ciertos límites. El impuesto a la ganancia vas a llevar a la clase media también una situación desastrosa. Digo, me entendés todo lo que te estoy diciendo, o sea, yo te comprendo todo, pero digo, también la política tendría que comprender que la gente está sufriendo mucho. ¿Sabés cuál es el problema? Que llegamos a un punto en que todo ese sufrimiento es acumulativo, ya se trató de, digamos, gobierno anterior de dar, digamos, dar dinero para solucionar, tratar de patear para adelante el problema y todo, y se llegó a este cuello de botella donde yo te pregunto otra cosa, ¿hay alguna otra solución para todo esto? ¿O tenemos que intentar cambiar las cosas? Porque la verdad es que durante todo este año fue un declive permanente y en un momento decían, no, pero la actividad económica está aumentando y viste que a partir de octubre, septiembre, empezó a bajar también la actividad económica, o sea, se llegó a un punto que no se puede seguir así, ¿y qué haces? Bajar los brazos no podés, ¿no conviene tratar de intentar algo distinto? A ver, Sí, seguramente, lo que pasa es Germán que el presidente en su campaña nos dijo que lo pagaba la casta, que lo pagaba el poder, que yo entiendo que en muchos casos sí se está haciendo un gran esfuerzo por achicar un montón de gastos totalmente a nivel elefante en el Estado. Pero hay una gran porción que lo paga la gente, lo pagan los humildes y ahí, qué sé yo, tenés que ir más despacio porque si no es empujar a la gente al abismo. Bueno, viste que durante el gobierno de Mauricio Macri justamente lo que se criticó fue el gradualismo y se planteó que con eso no se logró, ¿no? Nuestro gobierno trató de hacer este gradualismo que no funcionó. La verdad es que nosotros, a ver, si vos me preguntás a mí, nosotros íbamos por otro lado, junto por el cambio, planteó otras cosas en campaña. Pero la gente eligió a mi ley y mucha gente que nos votaba a nosotros luego pasó a votarlo a mi ley. Ahora estamos acá, yo tengo hijos, tengo familia, ¿qué quiero? Que a mi país le vaya bien. Entonces, la verdad, por eso lo estoy contestando como persona más que como diputada, yo quiero que le vaya bien. Y para que le vaya bien, la gente lo escuchó, los jóvenes, o sea, lo escucharon y plantearon que querían un país distinto. Y bueno, si durante 40 años fuimos haciendo lo mismo y estamos re mal, ¿no vale la pena darle la oportunidad de hacer algo distinto? O sea, nos podemos equivocar, pero ya nos equivocamos ¿cuánto? ya llegamos a este punto pero que es terrible, o sea, duele, duele, porque vos ves la gente como va cayendo, como decís vos, de su nivel, gente, vos hablas con gente que tiene trabajo en blanco y está debajo de la línea de pobreza, ¿cómo puede ser? Es dramático. ¿Y qué hacemos? La verdad, coincido absolutamente y por otra parte también yo particularmente agradezco que contestes como una ciudadana más que como una diputada, ayuda mucho más a conversar y te agradezco, pero en línea con lo que dice Gustavo, uno a veces tiene un temor que tiene que ver con las miradas demasiado economicistas de algunas cuestiones, ¿no? Que ponen inclusive en riesgo a la gente, digo, por ejemplo, las prepagas se plantean un montón de cuestiones que tienen que ver no solo con esto que dice Gustavo o que va a ser un golpe al bocillo tremendo, sino que también se te plantea que vas a tener la libertad de elegir, pero en realidad no sé si tienen en cuenta esto que tiene que ver con la gente, ¿no? Las prepagas, nosotros como ciudadanos tendremos la libertad de elegir, pero se tiene que tener en cuenta que las prepagas no van a respetar tu antigüedad, que no es fácil cambiarse de prepaga porque la prepaga no te va a recibir cuando tengas una edad determinada y cuando en una de esas inclusive tenés la mala suerte de tener una enfermedad compleja y en ese punto va a ser que dar como rehén de una prepaga que aumentó un 50% y ahí la libre competencia es maravillosa, pero no la puede ejercer. Digo, tengamos cuidado con lo que se vota también, porque dentro de un paquete maravilloso que es para cambiar la historia y para mejorar definitivamente y para cambiar algo que nunca se había hecho, con lo que podemos estar de acuerdo, hay que tener cuidado porque hay puntos chiquititos y oscuros donde se involucra a la gente, digo, la gente no solo no va a poder pagarla, sino que el que tiene el placer o la suerte de pagar una prepaga tal vez no se pueda cambiar ejerciendo esa supuesta libertad que ustedes plantean, ¿no? Mira, yo creo que una de las mejores normas que hubo fue cuando se pudieron empezar a derivar aportes a prepaga, creo que eso sacudió a las obras sociales, muchas obras sociales empezaron a prestar los servicios muchos mejor, otras se transformaron en meros gestores que trasladaban y se quedaban con una parte, pero yo creo que hubo un beneficio para muchísimos empleados en relación de dependencia la posibilidad de derivar, porque antes vos estabas atrapado en la obra social de tu gremio y si era buena, buenísimo, pero que tenías que tu trabajo o era especialista en algo, tenías que trabajar en un lugar que la obra social era pésima, no podés generalizar, a mí me parece que eso fue una decisión que fue muy buena, también es cierto que hay muchas obras sociales que de eso terminan haciendo una especie de negocio donde se quedan una parte, el resto lo derivan, vos pensás que la prepaga recibiría más dinero si va directo, digo, un razonamiento, entonces quizás ahí podría dar un, digamos, no tener que complementar, que algunos encima complementan para estar en un plan mejor, ya se derivaría más dinero, entiendo yo con esto, esto hay que ver cómo se reglamenta y cómo funciona, pero para mí la libertad de esa elección hace que haya mejorado mucho para la relación de dependencia la atención de la salud. Es riesgoso. Lo que digo, lo que pasa es que acá se cayó un poco la mentira o la falacia de que el Estado te daba y te daba salud pública pero vos decís, bárbaro, me da salud pública pero la inflación hace que después vaya al supermercado y no me alcance para nada. Estamos todos pagando un impuesto inflacionario enorme que se venía, digamos, multiplicando, y íbamos a un camino terrible. Yo viví hiperinflación y la verdad que no te alcanzaba para nada lo que ganabas tenías que salir corriendo al supermercado a comprar comida porque si no, después no te alcanzaba ni para la mitad. O sea, el problema es en la situación donde estamos. Ahora, la libertad es difícil porque te da también mucha responsabilidad tomar decisiones, prevenir. Tenemos que hacer todo un cambio de cabeza que no es fácil, pero bueno, casi 56% de la población dijo estar dispuesto a hacerlo y Mele planteó que iba a ser ajustes y cambios. Así que el tema es que uno quiere acompañar, obviamente el DNU lo estamos leyendo, lo estamos analizando, estamos viendo qué nos parece bien, qué nos parece mal. Como te digo, el dilema es si te parece bien en el 85% que haces si lo apoyás o no lo apoyás. Eso es un tema. Siempre, claro, también es cierto que siempre está la posibilidad de modificar con leyes esto, ¿no? No es que esto quede inamovible, tenemos el Congreso para ir mejorando, incluso acordando con ellos formas de mejorarlo. Creo que no van a poder gobernar solos, que estamos todos para tratar de hacerlo, el tema es decidir cómo lo queremos hacer. ¿Aceptamos esto con, no sé, 85, 80, 90 y tratamos de mejorarlo después? ¿No aceptamos todo esto cuando hay muchas cosas con las que concordamos? Esa es una decisión personal y grupal que vamos a tener que hacer en cada bloque tratando de pensar qué es lo mejor para la Argentina. No es una decisión fácil. Hermana, te hago la última y en base a todo esto que estamos charlando, ayer veía algunos colegas muy vinculados a la militancia del gobierno anterior, por supuesto siguiendo muy al dedillo los cacerolazos que evidentemente seguramente habrá gente que espontáneamente producto de la crisis sale, uno se pone la piel de un jubilado y sobran los motivos, los aviantes también, pero seguramente todo lo que está pasando en las calles tiene que ver con un buen porcentaje movidas de militancia. Algunos hablan ya de ponerle nafta al helicóptero, que esto dura poco. ¿Vos solés un tufillo de desestabilización? A ver, nos tienen acostumbrados a eso, eso ha pasado en todos los gobiernos no peronistas. Yo lo que veo es que por ahora la mayoría de la gente sabe que así no puede seguir y tenemos que confiar en que esta racionalidad siga. Sé que es difícil porque aparte cuando uno empieza a ver por ejemplo el DNU va viendo que se tocan intereses de, digamos, así como de las obras sociales que afectan a los sindicatos, hay también, ha habido toda una presentación de los farmacéuticos, ha habido, o sea, cada uno, escribanos que no van a estar más en unas firmas de registro automotor, o sea, cada uno cuando le toca a su sector obviamente reacciona. Vamos a ver si esto, digamos, es acompañado o no. Por ahora lo que tenemos es que hubo un acompañamiento del 56%. Uno, creo que tiene que esperar a ver los resultados de ese acompañamiento y creo que todo lo que veamos que si el DNU se mantiene, si sale y todo y veamos que hay cosas que no funcionan, bueno, para eso va a estar el Congreso para apoyar o no. Ahora, si un DNU es lo correcto o no, constitucionalmente cumple con lo que tiene que cumplir. Luego nos tenemos que plantear y eso es algo que estamos hablando, si la ley que lo reglamentó es la correcta, si la deberíamos modificar. Creo que es un análisis que también nos tenemos que dar aprovechando esta ola de institucionalidad, de racionalidad, empezar a ver realmente si hay formas de mejorar todo este funcionamiento. Pero lo que me importa en este momento es terminar de analizar el fondo y decir, a ver, ¿estoy de acuerdo con esto o no? Me parece que creo que eso es lo que nos tenemos que plantear sabiendo que se cumplen los pasos que tiene un DNU. Germana, muchísimas gracias por esta charla interesantísima y ojalá la Argentina salga. Te deseo excelentes fiestas. Igualmente, la verdad que hay mucha gente que la está pasando mal y le va a complicar poder hacer los regalos o tener la comida que querría en su mesa. Esperemos que la Navidad que viene estemos todos mucho mejor. Ojalá, gracias. Muchísimas gracias. Ahí la teníamos a la Diputada Nacional por la Provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Gracias. 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 Gracias.